¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia ruseña. Continuamos presentando aspectos importantes de nuestra región como municipio, como así como departamento. Hoy vamos a hablar sobre algo importante que el cruceño tiene muy arraigado en su ser. Hablamos uno de nuestros principales símbolos, hablamos de nuestro escudo cruceño. Conozcamos. El escudo de Santa Cruz. El escudo cruceño acaba de cumplir 382 años desde la fecha de su otorgamiento a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, titulando a nuestra ciudad como la muy noble y muy leal. El escudo fue concedido por la católica majestad de Felipe IV, rey de España, mediante cédula real dictada en Madrid el 7 de noviembre de 1636. Fue entregado al procurador general de esta ciudad en la Villa y Corte, don Juan Pizarro, y recibido por esta por el gobernador don Cristóbal de Sandoval y Rojas en los primeros meses del año de 1638, estando de alcalde de nuestra ciudad, don Diego López de Roca. El Comité Pro Santa Cruz, máxima entidad cívica de los cruceños, ha tenido el acierto de repartir a entidades y personas más de 10.000 banderas cruceñas verde, blanco y verde, para que flameen los portales y vergas de las casas cruceñas en cada ocasión que festejemos nuestras gestas heroicas y de respetuosa recordación. El gobernador que proclamó la independencia de Santa Cruz y de los territorios de Mojo y Chiquito, el Colorado Mercado, el 14 de febrero de 1825. Esta fecha no la debemos olvidar jamás.